¡Suscríbete al canal! No tiene que apachar nada, no tiene que apachar nada, solo tiene que hablar de eso. Bueno, 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 ¡so sonido! Buenas noches a todas y a todos, gracias ciudadanos de Guatemala, bienvenida de la Comunidad Universitaria, no solo San Carlitos, porque aquí ya el tema de la USAC es un tema nacional. Estamos aquí ya bajo la intemperie y antes que comience a resear la lluvia, pues agradecer el acto de presencia en esta vigilia, aquí para darle ánimo también a los compañeros que están haciendo uso del derecho de resistencia, ante el fraude escandaloso que quieren completar en las elecciones del próximo rector. No es badis, no es legal, es antiético, es inmoral lo que están haciendo de querernos robar la posibilidad de rescatar la Universidad de San Carlos. Es un derecho que tienen las y los electores de todas las opciones, de SOSUSAC, también de Avante, de Nueva USAC, también los independientes, los que apostaron con el licenciado Luis Suárez, incluso los de Walter Mazzalegos tiene derecho a votar todos y todas, como han dicho las consignas, o todos o ninguno, porque igual derecho tienen los de Walter Mazzalegos como las otras opciones. Fue antiético que Walter Mazzalegos participara en esa sesión del martes como decano con voz y voto, porque él tenía conflicto de intereses. Es como si un árbitro quiere meter un gol, no, o es árbitro de su solista, eso hizo Walter Mazzalegos. Igual forma el director jurídico, porque él da dictámenes, pero después, como representante de los docentes de Humanidades, va y vota. Y así hay varios electores que tienen conflicto de intereses o apañan en el proceso electoral, sin olvidar también el pésimo manejo arbitrario y legal del secretario de la Universidad de San Carlos. Se han puesto ya acciones de amparo, ya la Universidad de San Carlos tiene 48 horas, que vencen el día de mañana para retirar el informe. El rector está siendo mal asesorado jurídicamente, no es un amparo contra él como órgano ni personal, sino contra el órgano colegiado. Ahí todos tienen que pasar una sesión para ver que informan, que antecedentes envían. Entonces hay que estar atentos ahí para ver cómo tramitan este amparo. Y también, por otra parte, se puso una acción penal, una denuncia en cuenta del secretario, porque según electores, pues él abusó de la autoridad e incumplió funciones. Lo importante es no dejar impune este hecho de donde se destacaron. Lo están cooptando todo el Estado, lo único que queda en los SAC, y por eso se valora, hasta agradecerse aquí, que bajo la intemperie, estén bienvenidas. Por favor, un aplauso para Lesslie y la plazista. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Y le voy a pedir favor de estar bienvenida, pero ella sabe que nos une la lucha y la cohesión por tener unas elecciones democráticas, que no nos roben la democracia de San Carlos. Y siempre, no hay nada más reconcortante que escuchar la voz de las estudiantes de San Carlos. Por favor, Lesslie, la agarra así en frío, pero yo sé que ustedes saben perfectamente. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Es un gusto ya estar con ustedes, combatiendo esta lucha juntos. Porque básicamente lo que nos está uniendo el día de hoy acá y todos los días que se vienen, ¿verdad? Porque este va a ser todo un proceso. Es el hecho de que queremos una universidad digna, una universidad íntegra, una universidad donde se respeten nuestros derechos. Porque como estudiantes tenemos la responsabilidad y la obligación de estar hoy aquí presente, acuerpando también a todos los estudiantes que están dando su tiempo y su vida casi que, ¿verdad? Porque están aquí luchando en contra de la corrupción, porque no vamos a permitir de que las mafias se unan, de que las mafias ganen, de que no solo se esté luchando por el hecho de que va a ser el rector, sino que se está luchando y se está jugando la educación superior pública del país. Entonces es el futuro de Guatemala el que está en nuestras manos el día de hoy. Con todos los hechos que se han dado, prácticamente estamos velando y estamos todos juntos por combatir la corrupción, porque no nos quiten nuestra querida universidad por los valores y derechos que se han defendido siempre desde el movimiento estudiantil. Y como estudiantes exhortarlos, ¿verdad? Que no solo sea el día de hoy, sino que siempre estemos unidos de que se sigan informando acerca de los procesos que se están dando. Ya se están dando procesos legales, penales, y prácticamente todo el mundo ya se está alzando su voz para que se den cuenta de la corrupción y de quienes han sido los responsables de estas mafias y que no vamos a permitir que se roben nuestra universidad ni nuestros derechos. Muchas gracias. ¡No! Solamente agradecerles el acompañamiento, la valentía de las jóvenes estudiantes que están en esta gesta histórica, que hizo posible que no se acostumbrara al fraude que tenían planificado. Ahí sí le tiramos el calmero y todas sus piezas, si no jamás hubiera puesto al descubierto cómo cada elección de rector venían solos turnándose para ver la USAC como un botín político y económico. Y eso no lo podemos transmitir. No importa quién sea rector. Lo importante hoy día es que no nos roben la esperanza, como decía Neville, tener una universidad pública de calidad autónoma y que no sea una cómplice del gobierno como hoy está haciendo, con un actuar, la verdad, vergonzoso de todo lo que hacen los representantes de la SAC a los distintos instituciones. Muchísimas gracias y un aplauso para el juez de la USAC. Si se me permite, yo le digo al compañero Jordán que, bueno, además del compañero Jordán, a la SOS USAC, a las otras familias, a Avante, que independientemente del resultado de esta elección, aquí hay un precedente, y es que al pacto se les puede vencer. Sin churrasquitos, sin playeritas, sin financiamiento del narcotráfico, sin financiamiento del pacto, sin financiamiento de empresarios corruptos, al pacto el pueblo más temprano que tarde lo va a vencer. Ellos saben perfectamente de que, aunque lo tengan todo, aunque tengan las cortes, aunque tengan el Congreso de la República, aunque el presidente sea una marioneta del cacif, saben que si no tienen la USAC, no tienen nada. Y que si el pueblo tiene la USAC, no tiene todo. Por eso le tienen miedo. Hay un periodista, sociólogo y escritor que documentó la parte más oscura del conflicto armado interno, Paul Kobrak, y dice lo siguiente en la página 82 de su libro, En pie de lucha. Literalmente y textualmente dice lo siguiente. En el tiempo del conflicto armado interno, en la época más cruenta de la represión, cuando el pueblo de Guatemala no tenía dónde ir, cuando el pueblo no tenía una esperanza y no encontraba una salida, entonces acudía a su Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la hija más noble, más sufrida, más inmolada de nuestro pueblo. Y es por eso que ellos saben que si no tienen a la USAC, no tienen nada. Y es por eso aquí, que los hijos de Oliverio, que los hijos de Manuel Colón Margueta, que los hijos de Guzmán Bucler, estamos aquí para defenderlo. Y como diría el más grande e histórico líder estudiantil de todos los tiempos, el gran Oliverio Castañeda de León, que mientras haya pueblo, ¡Abrava la revolución! Bueno, aquí cerramos, gracias por tenernos. Este es el video, espero que les haya gustado, recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas, con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!